Esta Navidad, celebremos de una forma diferente. Esta Navidad, ¡regala una casa! Solo tienes que abrir las puertas de tu hogar a uno de estos lindos gatitos. Ellos te regalarán los momentos más divertidos de tu vida. También te robarán más de una sonrisa. En esta Navidad, regálale tu casa a uno de los gatitos de rescate felino. Y ellos te regalarán su corazón. Champion Cat, conquista su cariño.